Este tema es de mi autoría, inédito, y a ver qué les parece, me comentan. Se llama Las Palabras. Saludcita, dedicada para la gente mentirosa. Las palabras se las lleva el viento, tus acciones hablaron por ti. ¿Dónde quedó aquel amor que me jurabas y yo como un tonto, bien enamorado, todo lo creí? Aún recuerdo tus tiernas caricias y tus besos llenos de pasión. Hoy comprendo que fueron mentiras, desde aquí te aplaudo, me lo tragué todo, qué buena actuación. Tantos sueños, todos los deseos que en mí provocabas, y yo como niño no me daba cuenta que tú me engañabas. Te daba mi vida y mis sentimientos, todo te entregabas. Y me hice adicto a mirar tus ojos con tus besos brujos, tú me convencías. Demasiado tarde, pero me di cuenta que solo mentías. Reina de actuación, eres tú la diosa de la fantasía. Aún recuerdo tus tiernas caricias y tus besos llenos de pasión. Hoy comprendo que fueron mentiras, desde aquí te aplaudo, me lo tragué todo, qué buena actuación. Tantos sueños, todos los deseos que en mí provocabas, y yo como niño no me daba cuenta que tú me engañabas. Te daba mi vida y mis sentimientos, todo te entregabas. Y me hice adicto a mirar tus ojos con tus besos brujos, tú me convencías. Demasiado tarde, pero me di cuenta que solo mentías. Reina de actuación, eres tú la diosa de la fantasía. Vamos ahí.